Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, revisamos hechos de tránsito en nuestro país. SOAT atendió 9.251 accidentes hasta la fecha. Univida tiene un número de siniestros de 9.251 siniestros, de los cuales números de accidentados han sido en total 12.856 hasta el día de ayer del mes de agosto. Con estas declaraciones, la directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, APS, informó que a la fecha el SOAT atendió 9.251 accidentes de tránsito en todo el país. De este número, el 63% corresponde a siniestros del servicio público y el 37% de particulares. Lo que ha significado que en gastos médicos se haya pagado 5.762.853 dólares, en gastos de fallecimientos se ha pagado 1.397.651 dólares, y por gastos de incapacidad total permanente ya se ha pagado 41.678 dólares americanos. El seguro obligatorio contra accidentes SOAT gastó 1.4 millones de dólares por fallecimiento de personas en estos siniestros. 5.8 millones de dólares fueron destinados a la cobertura de gastos médicos de personas heridas por estos hechos de tránsito. Nos quieren decir, queridos compañeros de la prensa, de que definitivamente coadiuva a todas las familias, como dijo el general en el momento de su discurso, en momentos de necesidad de aquellas personas que tienen el accidente y que en ese momento se encuentran desprotegidos de todas las formas, como para que puedan tener los recursos mínimos necesarios para cubrir con los gastos médicos correspondientes, o al fallecimiento de la persona, tener el monto correspondiente de 22.000 bolivianos o hasta 24.000 bolivianos en caso de accidente para las curaciones. Recordemos que el ministro de gobierno manifestó que el 97% de estos siniestros se deben por imprudencia de conductores. La policía destinó 3.000 efectivos más para el control en carreteras en todo el país, para evitar más hechos de tránsito. Según el tránsito, vehículos sin SWAT no pasarán inspección vehicular, esto dentro de un marco firmado y un convenio entre la APS Seguros y la policía. Lo que vamos a hacer es aunar esfuerzos para que la inspección técnica vehicular en sus requisitos, como tiene el tema de que tiene que pagar el monto de la roseta para la ITV pagada en el banco a una cuenta de la policía boliviana, también va a tener el requisito de que aquel propietario que se apersone a hacer su ITV tiene que tener pagado el periodo de vigencia de la gestión 2019 del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. De esta manera, el Comando General de la Policía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS firmaron un convenio interinstitucional con el objetivo de que vehículos que no cuenten con el seguro contra accidentes SWAT no podrán pasar por la inspección técnica vehicular. Hemos movilizado más de 3.000 policías, 1.000 en la capital y 2.000 en el resto del país, con este único objetivo de reducir los índices de hechos de tránsito. Hasta diciembre de 2018 se contaba con un parque automotor de más de 1.009.000 motorizados. Todavía existe un porcentaje de motorizados que no cuenta con el SWAT. Si nosotros llegamos a tomar el 100% del parque automotor del 1.910.000 vehículos que ha reportado el SWAT a diciembre del 2018, estaría todavía faltando un 31% de penetración de ese total del parque automotor. Este convenio coadyuvará con el plan tecnológico para prevenir accidentes de tránsito lanzado recientemente por la policía. Para ello hemos activado diferentes unidades de la policía boliviana, no solamente la patrulla caminera, no solamente el organismo operativo de tránsito, sino otras más que están coadyuvando este trabajo.